¿Qué es el equipo? Este prepa americano desarrollado en Baja California, en Tijuana específicamente, donde obtuviste el tercer lugar. Cuéntanos un poco acerca de esta experiencia, siendo además una de las primeras en las cuales representas al Perú. Sí, exacto. Soy debutante, soy nuevo, novato como se dice. Jamás pensé que iba a llegar a representar a mi país así de esta manera y sobre todo en la primera oportunidad que se me dio, traer una medalla, un logro. Fueron las peleas muy distintas a las de aquí en Perú. A las de acá. La más exigencia, a mayor nivel. La más exigencia, a mayor nivel. Es, digamos, de otro planeta. De otro planeta. Cuéntanos un poco, ¿contra quiénes te agarraste aquí? ¿Cómo llegaste a tener el tercer lugar? ¿Cuál fue el camino para llegar a tener esta experiencia? La primera pelea me tocó pelear contra Argentina. Un boxeador demasiado exigente, fuerte, corajudo, ¿no? Salí adelante tras ganarle dos fallos a uno. O sea, ganarle dos rounds a uno a él, ¿no? Fue complicado, ¿sí? Ya que yo llevaba un corte en el entrenamiento que teníamos en la preparación, sufrí un corte en el área superficial. Ahora vemos que te estás recuperando, ¿no? Y bueno, ese corte se abrió, ¿no? Lamentablemente ya. Y a partir de eso empecé a caer en las peleas en el round, ¿no? Pero supe llegar a llevarla hacia adelante y salí victorioso en esa pelea, ¿no? ¿En cuál pelea fue la que se abrió la vida? En la primera pelea. En la primera, o sea, empezaba ya. Empezando ya y... Un poco Quiñau, arrancaba Quiñau. Quiñau, como se dice, sí. En la segunda pelea llegué a pelear contra un boxeador de Islas Caimán. Este boxeador era más boxeador que yo, por la talla, la envergadura que tenía. Pero, bueno, yo estaba preparado ya para pelear también, entrar a fajarme, ¿no? Porque yo voy a hacer lo que haga falta hacer arriba del ring. Fajarme, etc. Y llegué a salir adelante también en la pelea, ¿no? A él le pude ganar tres fallos a cero, ¿no? Y pasé a la semifinal contra un boxeador de recontra experimentado de República Dominicana. Y ahora me he enterado que está en la serie mundial y tiene muchas peleas ya internacionales. ¿Y él fue precisamente el que te ganó? Él me ganó en la semifinal. ¿Cómo se llama este dominicano? Para tenerlo ya en la mira de una vida. La verdad no recuerdo bien su nombre, pero creo que ha pedido a Miranda. Solamente sé cómo boxea, lo he visto ya en video, ¿no? He revisado, pero no recuerdo muy bien cómo se llama en este momento. Ahora, Jorvi, este pre panamericano ha sido tu primera competencia en el extranjero, ¿no es cierto? Y has tenido muy buenos resultados, ¿no es cierto? Te has venido con la presea de bronce. Ahora te tocan los Juegos Panamericanos de Toronto. ¿Qué expectativas tienes para esta competencia que va a ser mucho más grande e importante que esta, ¿no? Pues la expectativa que tengo es que va a ser recontra mucho más exigente. Sé que ya no va a haber gente que va a ir como yo nueva. Todos ya son gente rankeada. Para eso yo necesito una preparación física, técnica y psicológica. Es lo que yo estoy buscando. Tal vez en estos momentos no la estoy teniendo, digamos, porque recién llego y tengo que ver muchas cosas. Pero ya a partir de entonces mi preparación va a ser fuerte de mi parte. Yo voy a entregar todo de mí. Y solamente necesito que un poco más vean el deporte que es el boxeo, ¿no? Nos sepan apoyar, ver las calencias que uno tiene ahí en el deporte que no es muy grande. A diferencia de tal vez en otro deporte, ¿no? Jorvi, cuéntame, ¿cuál es un poco tu fuerte dentro del ring? ¿En cuáles son tus habilidades? ¿En qué crees que es lo que más destacas en tu...? Mi reacción, mi desplazamiento y tal vez empeño en salir adelante de la pelea, ¿no? No soy de aquellos boxeadores que entra y te quiere bajar de una vez del ring, ¿no? Sé, digamos, controlar mi aire, saber en qué momento llega el... si es que se da el knockout, ¿no? Soy técnico más que cualquier otra cosa, boxeador o, digamos, estilista, ¿no? Boxeador técnico que va para adelante y... ¿Tienes a entender a quién admiras un poco para saber finalmente cómo es tu boxeo? A ver, en lo extranjero, me gusta mucho ahora, hace poco he visto, recién conozco a este boxeador, la verdad, no, nunca he visto boxeadores de alto vuelo, ¿no? En YouTube, no, veía pelea desde acá, nada más. Me gusta ahora, en este momento, me gusta mucho cómo boxea Ribondeus, este es un boxeador cubano, exalto. Velosísimo. Y otro de ellos también, Juan Manuel Márquez, el tercero es Miguel Ángel Cotto, es también, me gusta demasiado la técnica y etcétera, eso. Es un boxeador. Muy bien, Jorvi, muchísimas gracias, la mejor de las suertes en los Panamericanos. Igualmente.